Bajo este rayo de luna, bajo esta lluvia de estrellas, los mortales se despiden y los espíritus llegan. A lo largo del camino, los niños cantan y juegan, y en las palmas de sus manos, un puñado de leyendas. Levantate filo mena, ándese café sabroso, y échale a mi cafetera y agua fresquita del pozo. Arí, arí, arío, arí, arí, arío, soy libre del corazón, tengo lo que quiero. Arí, arí, arío, arí, arí, arío, soy libre del corazón, tengo lo que quiero. Arí, arío, arí, arío, soy libre del corazón, tengo lo que quiero. Quiero romper las cadenas que nos atan al destino La guerra que trae la pena que vivimos sin sentido Hay diferentes banderas y hay diferentes sonidos Que se abran las fronteras, que se junten los caminos Levántate filo mena, ande seca, pesa, bruso Y échale a mi cafetera que agua fresquita de herposo Ari, 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 Yo, Ari, 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 Ero Si libre de corazón, tengo lo que quiero Ari, 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 ari Gracias por ver el video.